Y pues como preparatoria que van a recibir esta bendición de Dios para que tengan esa perseverancia. Y pues para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, nuestras fragilidades. Y muchas veces hemos fallado al Señor con esa desobediencia, tal vez con ese egoísmo, rencor que llevamos en nuestros corazones. Muchas veces dejamos de llevar por el orgullo, tal vez hemos extralimitado a hablar malas palabras. Algunas veces hemos juzgado al hermano, cuantas cosas que no hemos cumplido la voluntad de Dios. Por eso todos juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!